Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Vuelve, cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Vuelve, todo lo que hagas siempre vuelve, nada queda oculto, todo vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. Bien, todo vuelve en el arte de las mancias. ¿Qué tal, mi querida gente? ¿Cómo nos encontramos hoy, eh? Bien. Y bueno, yo un poquito mejor de la garganta, pero ya me voy mejorando, me voy mejorando. Bueno, quiero agradecer principalmente a la producción, que siempre están ahí, con las luces, cuidándome, la imagen, y bueno, y peinada por Díaz Mendoza, las uñas Marcela, las flores de florería San Antonio. Bueno, y todo, todo, y esta vela energética, bueno, que eleva los corazones. Así que, bien, vamos a comenzar un programa muy, muy especial hoy, pero realmente especial. ¿Especial por qué? Especial porque vamos a tener una persona del arte, ¿no? Del arte y sus manifestaciones. Cuando yo digo arte, arte, puede, está el arte de amar, el arte de, hay como, el arte de crear, todo está. Todo lo que se cree que se puede, se puede, y todo es hermoso. El arte de tatuar, miren, miren, el arte que después de tantos años, miren cuando dicen, ¿cuántos años tenés? No importan los años que uno tenga, sino la vida, la vida de esos años, porque la vida de esos años son los que te dan, ay, esto me encanta. Dicen que hay que tener tres tatuajes hechos. Yo me lo hice porque lo sentí de adentro, pero hoy nos van a informar, voy a estar con un muchacho, un tatuador, que se llama Omar, muy conocido, y como mi programa es el arte de las mancias, hoy es especial, hoy es especial, ¿por qué? Porque lo invité, porque hay muchas cosas que ustedes, que yo realmente no las sé, y las quiero preguntar, y transmitírsela a ustedes. Va a ser un programa de buena onda, de buenos conocimientos, y aparte, ¿quién te dice que después me hace alguna estrellita, o tres estrellitas? Más no, pero dice que son tres, yo los tengo, y esta vez no voy a tener suerte, que me hagan nada. Bueno, de eso se va a hablar. Espero que estén bien, que ya han pasado una semana muy linda, les gustó la semana anterior el programa con Alicia, de mucho interés, de cosas muy lindas, y aparte, bueno, yo ahora el viernes ya me voy a San Salvador de Bahía, si Dios quiere, vamos a tener muchas novedades a un congreso internacional, como lo dije la semana pasada, que voy a dar una conferencia sobre parapsicología, su fundamento científico, y sobre los sueños, qué guardan nuestros sueños, o qué encierran nuestros sueños, de eso también es un aprendizaje día a día. Aparte, vamos a traer muchas novedades y cosas lindas para poder, al menos con ustedes, tener algo importante para aprender, para crecer, para saber. Bueno, ahora, ¿qué le parece? Porque yo estoy tan apurada como ustedes, quiero saber muchas cosas, muchas, muchas, tengo una energía sobrepasadora. Voy a volar, ay, yo voy a volar el viernes a la altura de mi coraje, vamos a ver, qué lindo. ¿Recuerdan cuando fui a Italia? Qué bárbaro, ¿no? Qué viaje hermoso. Cuántas cosas lindas y creaciones que les traje cuando fui a España, a México. Bueno, todo eso son las conferencias y las investigaciones que hago en cada país. Pero hoy voy a hacer una investigación diferente al resto de la gente que nunca olvidaremos, que va a ser el tatú, tatuaje, que para mí es la primera vez, no la primera vez, la primera vez que voy a hacer un reportaje tan bueno que a mí, a mí me interesa y se lo vamos a transmitir. Ahora sí, ¿qué les parece? Pausa y enseguida volvemos en el arte de las francias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Omar, Omar! ¡Omar, Omar! ¡Ay, querido! ¿Vos sabés qué? Yo estoy nerviosa y digo, es la primera vez que voy a hablar con un tatuador más de grandes como vos. Grande, quiero decir, todos tienen algo, ese arte, ¿no? que recién me estaban diciendo, y toda tu trayectoria, tenés una trayectoria, ¿no? ¿Cómo comenzaste? Corta, corta, pero, bueno. ¿Cómo esa trayectoria...? Claro, eso no importa, vos sos muy joven. Sí, no, no. Pero, este... Yo, por ejemplo, estoy hace dos años tatuando. Dos años tatuando. O sea, a ver, muchas veces me dijeron a mí mis amigos, ¿no? que tenés el don del dibujo, que esto, que el otro, porque te explicás... Claro, para eso hay que tener... Sí, sí. Eh... No. Sí, no. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, no todo el que dibuja sabe tatuar. Obvio. Y no todo el que tatúa sabe dibujar. O sea, todo lo que sos. Claro. Eh... Pero bueno, eh... Después de que tanto me... Te dije... Me dijeron que... Dedícate a eso, dedícate a eso, dedícate a eso. Te lo fueron creando. Claro, o sea, dije, bueno, voy a estudiar. O sea, yo... Estudiaste. Me fui... Me fui a perfeccionar en... En Buenos Aires Tattoo Shop, que es una escuela de tatuajes, acá en Argentina. Buenísima. Eh... Bueno, hice unos cursos, hice unos seminarios, y a raíz del estudio empecé. Empezaste. Qué maravilla, qué lindo. Va mucha gente, va gente joven, menos gente como yo, nacido a mi edad. No. Son, no. Qué lástima, no te conocía antes. No, por favor. Pero a lo mejor alguna vez me podés uno chiquitito acá. Sí, claro que no. Uno chiquitito... ¿Cómo que no? Sí, 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 por supuesto. Ay, de onda. Este, no, o sea, el... Sí. A ver, van gente de todas las edades. De todas las edades. No tiene edad. No tiene edad. Claro. El tatuaje no tiene edad, eh... Ya, o sea, se acabó el prejuicio ese de que... Ah, no. No está todo tatuado. Ah, no. Era algo como que se veía... Antes... Que solamente los presos decían que se tatuaban. Claro. Antes era como más, eh... O sea, uno lo miraba mal. Como un tabú. Claro. Pero ahora no, o sea, como que está más de moda, o sea... Claro. ¿Y qué más lo que pide la juventud, o es indistintamente? Viste que a veces... A ver, piden de todo. O sea, está... El que más sale, eh... El enamorado, o los enamorados. O los enamorados. Que dicen, no, me quiero... Me quiero tratar una frase junto con mi pareja. Ajá. O una imagen junto con mi pareja. Claro. Que nos vinculen y esas cosas. Sí, sí, sí. Eh... Y hay otros que... Perdón. ¿Se puede borrar cuando se pelean? No. No, no, no. Queda la historia de la vida. Es lo que yo pregunto muchas veces. Muchas veces a mí me pasa, ¿no? Que va una parejita a tatuarse, ¿no? Sí. O sea, yo les pregunto, o sea, se los pregunto, pero por una cuestión de que ya queda grabado en la piel. Claro. Lo va a llevar de por vida. Por vida. Eh... ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Eh... Sí, sí, sí. Bueno, listo. Está bien, está bien. Cuando veo que están más que convencidos... Lo que pasa es que en ese momento, como las personas cambiamos, ¿viste? De año en año y la vida te va dando otros caminos. Sí. Pero bueno, este... Después se ve... Bueno, después saldrá aquel que para poderlo borrar y qué sé yo. Claro, sí, no. O no, no es cierto. No, sí, o... Habrá. Claro. O no, o alguno lo llevará y el otro... Como la vida es fácil. Así. Eh... Vinieron a tatuarse parejas. Y después a la semana o al mes... Eh... Che, ¿sabés qué? ¿Con qué lo podemos tapar el tatuaje? Ah... Porque me pedí por... Con... Con una cita de scotch. No sé. Qué barro, no. Y bueno, ahí... Qué otro tratamiento. Claro. O sea, nosotros es como que tenemos un estilo que vendría a ser el cover-up. Ajá. Que es tatuar sobre otro tatuaje. O sea, tapar. Ah, claro. Tapar, claro, sí, sí. Exactamente. Cubrir el tatuaje y viento. Sí, sí, sí. Ah, bueno. También. Pero, o sea, por eso... Dentro de todo... Claro. Y cuando... Y la gente... O los chicos, gente grande, como... ¿Son estados de ánimo para vos o porque le gusta o porque está de moda? Hay de las tres. Hay de las tres. El que está de moda, el que le gusta y por algo es personal que no lo puede expresar. Sí, sí, yo... Pero le expresan lo que tiene. Claro, sí. A mí, en mi caso particular, tengo un amigo que lo empecé a tatuar. O sea, desde que yo empecé a tatuar, o sea, yo llevo dos años y el chico este tiene... Y yo calculo que el 75% del cuerpo ya ha tatuado. Y todos los tatuajes se los hice yo. Pero es por una cosa que él siente tatuarse. Él viene y me dice... ¿Qué querrá tapar en el inconsciente reprimido? ¿Cuántas? Desde mi profesión te lo digo. O qué, qué bárbaro, ¿no? Pero está bien. Sí, no, no. Él lo siente. Claro. Lindo es cuando uno lo siente. Claro. Él viene y me dice... Mira, Omar, ¿sabés que se me ocurrió hacerme esto porque yo soy así? Perfecto. O sea, me parece que tiene mucho que ver con mi vida. Claro. Con cuestiones de la vida de él. Sí, sí. Es lo que siente. Lo plasmamos en la pinta. Está bueno. Está muy bueno eso porque es como una terapia también al cuerpo, las manifestaciones, a lo que siente, ¿no? Uno lo siente de una manera, uno va a la iglesia y al otro esto, a otro le gusta pintarse. Pero qué bueno es sentir lo que uno lo hace, lo hace con amor. Y eso, el tatuado también se siente, ¿no? Con otras, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se dice? El cliente. O sea, vendría a ser liens o cliente. Claro. Amigos. A ver, yo lo que digo es, va alguien al estudio mío, del momento que lo tatuó, que lo empiezo a tatuar, yo como que lo tomo que pasa a ser de cliente a una especie de amigo. ¿De amigo? Porque las manos se hablan. Hay una transmisión energética también. Yo lo que veo, ¿no? O sea, me ha pasado que muchos me cuentan sus problemas. Ah, no, es como una terapia. Hacer psicólogo, una terapia. Es verdad. Es como una terapia, es verdad. Es como una terapia. Y yo me siento más como que son parte de una amistad a ser un cliente. Claro. No, no, no. Y la parte terapéutica, de repente, y el arte. porque para hacer lo que vos haces hay que hacer un arte porque cualquiera puede ser una rayita pero hacerlo y aparte centrado porque el que te muevas también lo podrán arreglar pero más la responsabilidad porque es responsabilidad hacer un tatuaje es una responsabilidad también yo digo que todo será el arte pero también está la responsabilidad que lindo y donde tenés el estudio yo lo tengo el estudio lo tengo en la calle Güemes a media cuadra del cementerio municipal de Moreno así que y tenés algún teléfono como para que la gente te llame sí, sí, sí mi teléfono es lo podrías decir al aire es 1156-044742 ah, muy bien para aquellas personas que y la próxima vas a venir y vamos a ver acá a ver a quién le vamos a no digo que vas a estar trabajando pero mostrar no, tendrás que tener muchas cosas no, por favor sí ver este y tuviste congresos ¿cómo se dice? congresos a convenciones convenciones de tatuajes de tatuajes yo estuve en en tres convenciones participé lo están pasando el año pasado participé en una convención de general Rodríguez en realidad fueron dos en general Rodríguez y una en San Bernardo en San Bernardo también de las tres que participé gané la categoría el segundo puesto buenísimo en la categoría lettering que vendría a ser letras a letras también o sea uno cuando va a una convención puede competir en cualquier categoría lo que son las categorías de lo que es tatuaje es amplio es amplio hay un montón de categorías está el lettering está el tribal el tribal es el el maorí claro o sea son los más antiguos los más antiguos los más antiguos apareció en categorías nuevas como el neotradicional el new school el dotwork es amplio y uno puede competir en la categoría que uno se sienta más cómodo digamos que bárbaro y como sea hay muchos se hacen las firmas o también todo lo que todo hace es muy abierto a la función de la personalidad de quien trabajas con alguien más o solito no yo estoy trabajando con Camila que es mi aprendiz ah bien que le estoy enseñando o sea que le enseño o sea más que nada por una cuestión personal ¿no? que a ver conozco muchos tatuadores que están hace años y empezaron desde chicos claro yo tengo 36 años ¿no? a los 34 empecé a tatuar o sea que lo agarré un poquito un poquito de grande de grande y entonces yo quería se me ocurrió una vez ahí yo digo bueno estaba en el estudio solo digo bueno voy a formar a alguien claro para dejar un legado muy bien para decir el día de mañana la veo recibiendo un premio claro de lo que vos que maravilla fue lo que formé que lindo ahora se nota vos como lo decís como que lindo vos sos casado tenés cuantos chiquitos tenés tengo dos hijas tengo dos nenas Oriana de dos años y Sofía de seis mirá y tu señora alguna vez la tatuaste si ah ya está bueno con ella fue el primer tatuaje el primer tatuaje se lo hice a ella se lo hiciste a ella ay pero tenemos para hablar rato que te parece si hacemos una pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias ay si me pidieron la pausa si lo hiciste Gracias por ver el video. 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 No, no. Yo, a ver, lo que le digo a todos cuando se van a tatuar, que el tatuaje perdure, que quede lindo y que uno lo pueda mostrar con mucha satisfacción, es 50% del tatuador, 50% de la persona. ¿Cómo es el cuidado después? Después de hacerlo. Claro, o sea, uno después de hacerlo, yo lo tatuo, tatuo a una persona, lo envuelvo con el film para protegerlo de la tierra cuando sale del estudio. Bueno, yo le recomiendo que siempre se lo laven con jabón antibacterial, jabón neutro o en pan. Sí. El primer día, solo lavado. A partir del segundo día y por 15, 20 días, que lo laven dos veces al día. Al día. Ah, muy bueno. Con jabón antibacterial. ¿Y cremas, y eso? Claro, o sea, uno lo seca con servillera de papel. Sí, de papel. Yo digo que se deje orear al aire libre para que se seque bien y después la crema. Que yo por lo general siempre digo que usen, o sea, crema de hermagloss o... Claro, sí, sí que son... Que son buenas para la piel. Sí, 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 para la cicatrización o no para... Claro, porque hay muchos que se ponen cualquier crema y no toda crema... No, y después empieza a rasparse o a... Pasa que hay muchas cremas que tienen que ver con la piel y bueno, y eso va a empezar a irritar o va a hacer una reacción alérgica o demás cuestiones. Claro, y en verano nos tenemos que cuidar más. En verano, sí. Porque yo decía, ay, ¿cómo me voy a hacer antes de irme a San Salvador de Bahía? Pero lo que pasa que, ay, yo digo, yo digo, voy a tomar sol. Me va, no, no voy a tratar. No, no, no. No, yo digo, yo, la gente se tiene que cuidar en verano ya más. Y en verano es mucho más... Claro, se puede ir a la plaza, pero más... Claro, es que, de hecho, se tatúan más en verano que en época de otoño e invierno. Sí, sí, sí. Es verdad. No sé, no sé por qué, pero... Sí, sí, sí. Es lo que se ve en el momento. Claro, yo lo que digo, o sea, a ver, ¿por qué no se tatúan en otoño o en invierno? Que uno no va a la pileta, no va a la playa, no se pone al sol. Claro, que cuando llega al verano puede lucir sus tatuajes. Va, claro. Bien, digamos. Claro. ¿Es cierto que hay que tener tres tatuajes? ¿Cuál es? ¿O es un mito? No, es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. Es un mito. Bueno, haceme... ¿Cómo se llama esto? Una luna. Haceme la luna que yo tengo mucho que ver. Yo trabajo con las lunas en vez de mi profesión. Y yo digo, con técnicas, ¿no? Y digo, bueno, haceme una luna, pitoniza, la mano de Fátima, pero no me haría uno más porque ya cuatro. Y si no, voy a hacer como, voy a tener uno acá, hasta acá no vas. No vas. Uno cuando empieza no para. Uno sabés que es como una adicción después. Yo he visto chicos que empezaron con esto, ¿eh? Es algo... Mirá, yo le hablaba con mi peruquero, ¿no? Matías Díaz Mendoza, y él tiene hermosos. Y dice, yo empecé con uno, pero ya es adicción, Marta. Y es como que ya me gustó aquel, ya no tanto, tampoco está tan tatuado, pero de cualquier manera muy bueno y le queda muy bien. Y hay gente que lo lleva con tanta paz, con tanta armonía, que vos lo ves y es como ver un florero con flores, algo hermoso. Según quién lo lleva también, ¿eh? Sí, también tiene mucho. Cómo se lleva, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Yo he visto el mismo tatuaje en uno y otro, o es que yo lo veo desde la personalidad, pero no, es cómo se lleva, cómo es, si es armónico, si es alocado, ahí hay un montón de, pero cada uno lo lleva como lo siente. Claro, tiene que ver con la personalidad de cada uno. Yo hablo como lo siente, pero yo le digo como yo lo veo, o como te ven los demás, no importa, no importa cómo lo lleva uno. Claro, sí, no, pero igual, independientemente de eso, o sea, a ver, yo lo que trato de hacer es llevarlo, por así decirlo, por un camino, o sea, yo, a ver, que venga alguien y me proponga, me diga, me quiero hacer este tatuaje. A ver, si yo lo tomo por el lado, vamos a decirlo, económico, viene uno y me dice, quiero esto, listo, también, ahí tomá, te lo hago, listo, te da, te fué. Claro, te fué. Pero, o sea, yo trato de... De buscar lo que te pertenece. Claro, o sea, le digo, pero qué te parece si modificamos esto o aquello, que vos te fijás que vos por, por tu color de piel te va a ir esto, te lo podés poner acá, capaz que la persona... A ver, yo lo que veo que los argentinos somos muy básicos en el tema del tatuaje. Sí, sí, sí. ¿Por qué digo básico? Porque vemos en internet un tatuaje, un ejemplo, no sé, un tatuaje acá, y queremos el tatuaje acá, de la misma manera, en la misma posición, en el mismo hombro. Por eso digo que yo... Claro, lo vemos de una manera, pero a lo mejor en mí... Claro. Entonces yo trato de llevarlo, o sea, aconsejarlo, decirle, mirá, no es el estilo que te puede llegar a quedar a vos. Si querés, te hago una rosa, no sé, le hacemos una rosa realista en vez de una rosa tradicional, que te va a quedar mucho mejor, y así. Y de colores, así, con colores, se hacen también, viste, cuando hablando de rosa, hay mucho, yo he visto, no en blanco, en esto, en blanco y negro. Sí, eso es negro. En negro, pero yo he visto muchas en colores. Sí, sí. Que hacen... Sí. Por ejemplo... Qué dolor, qué trabajo. Sí, no, no, uno dice, el color duele más, dice, ¿no? No es que duele más el color, o sea, lo que duele son las agujas, cuando se realiza. Claro, porque yo al principio estaba así, miró ahí, y después ya no. Me relajé, dije, más, sí. Sí, no, no, por eso, a mí, hoy por hoy, uno de los estilos que más me gusta es trabajar con mucho color, lo que es el full color, claro, O sea, es lo que más me encanta, o sea, lo que es hacer mezclas de colores, saturaciones, todas esas cosas, todo lo que tenga que ver con colores, eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más te atrae. Claro, es lo que más me gusta. Aparte, es lo que más me atrae, porque queda lindo. queda hermoso. Yo veo a unas chicas jóvenes y veo con esos colores, y muchachos también, los pibes jóvenes, esos colores, esos que se hacen todo, cae todo en colores, a veces, hay muchos que hasta se tallan todo el brazo. El siguiente también me gusta, pero a mí, no, te digo para los chicos jóvenes, me encanta, y qué lindo. Ahora, qué satisfacción para vos cuando la persona se va, contenta, se va, o después vuelve. ¿Se retoca eso después con el tiempo? ¿Se va perdiendo un poco el color? Es depende del cuidado de cada uno. Ah, viste. Es depende del cuidado de cada uno. Quizás, sí, pierde, aparte también tiene que ver con materiales. Se puede retocar, claro. El tema de los materiales. Los materiales. Si los materiales son buenos, si los insumos que uno usa son buenos, tiene que perdurar. Y si uno le da un cuidado, un mantenimiento, por así decirlo, tiene que perdurar. yo qué sé, dos años, que me hice un tatuaje. Ajá. No voy a estar dos años lavándolo, dos veces al día, poniéndole crema. Claro, tampoco una obsesión. Claro, pero sí, nos enferma más. Claro, pero sí, una vez a la semana, lo retoco con crema, se mantiene. Qué maravilla. Pero por eso es cuestión de qué tan buenos sean los insumos que uno usa y el cuidado que le da a cada persona. Ahora están las chicas, las jóvenes, bueno, y los hombres. ¿Quién más viene a tu estudio? ¿Hombres, mujeres o todo? Mujeres. Mujeres, las chicas. Mujeres. Mujeres. No, son las que más... Sí, son las que más... Porque el hombre después empezó a insertar... Sí, no, a ver, si vamos por lo que es... A ver, si no vamos a tiempo atrás, en tiempo... Sí. Se tatuaba más el hombre... El hombre. Que la mujer. Hoy por hoy, se dio vuelta la situación. Se tatuaban mucho, mucho más las mujeres. O sea, tienen mucho más aguante. Claro, no sé. Hay algunos que... No, 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 no. Sí, no, no, no. Se burla. Hay de todo en ese... Claro, lo que... Cuando a uno le gusta algo, bueno, sufriré, no importa, uno trata de hacer control mental. A mí me los hacían, no sé, no, te digo que lo más bien, por lo menos, este, este. El primero fue... y toniza. Ay, qué... Claro, primero estaba nerviosa. A mí me había puesto la mano así, que me quedé como dos o tres meses, que sea, no podía mover la mano, pero mal puente, y no, de que mordían los dientes y tenía tanto miedo. Sí, sí. cuando ya después, otro no lo más bien. Aparte, muy bien, bien, lo podemos, no es una cosa tan agresiva. Imaginal que se hace todo el cuerpo, lo libre. Pero igual, o sea, depende de cómo lo lleva uno también. O sea, yo, por ejemplo, soy de, a ver, vamos a tatuar algo medianamente grande. Quizá, no sé, empiezo, nos relajamos, nos fomos un cigarrillo, tomamos unos mates, defendemos la mente un poco. Claro, un poco para, no, relajarse también y volver. Después empezamos otra vez, y así para... Y vos te hiciste, te hiciste alguno, vos que lo hagas para vos, no se puede, uno para uno. De poder se puede, pero... Pero no es la misma. No, 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 no. Yo... No es lo mismo. Yo, o sea, tengo tatuajes, claro, pero no... Tengo tatuajes, pero no, no me hice ningún... Claro, pero vos no. No. No, no, está bien, viste. Por eso, eso no lo sabía, por eso lo pregunté, nunca lo pregunté. Nunca lo pregunté. Hay tatuadores que sí, se tatúan. Ah, se tatúan, sí. A sí mismo. Pero yo no, yo soy, yo soy un miedoso de, de las agujas. Pero o sea, yo no, no, no podría estar tatuándome. El que puso y estar acá, claro, con el dolor. No nos metí en manifestaciones. por eso, no, no, no podría ir. Entonces, no. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no es cierto? Qué lindo lo que haces y qué lindo que has tenido premios y este, y estás en las convenciones, se llama. Sí, 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 sí. ¿Y ahora tenés alguna pronto? Yo tengo, este año, medio como que me se ve un poquito. Claro, en sí caso. Porque me anoté en, en cinco convenciones. Ajá. Voy a estar en Lanús, voy a estar, en Lanús estoy en septiembre. Ah, en septiembre. En septiembre estoy en Lanús. En octubre, en General Rodríguez, en noviembre, en Pilar, y Capital Federal, o sea, que son dos fechas diferentes. Claro, sí. Una es el 4 y 5 de noviembre, creo, y la otra es el 10 y el 11 de noviembre. Después, en diciembre, otra convención en General Rodríguez, que son con otros organizadores. Sí. Y quizá, probablemente, vuelvo otra vez a San Bernardo. O sea, que ya en San Bernardo tengo un departamento, bueno, yo voy cada 15 días, estoy ahí, me encanta, y ahí haces la, que bueno, San Bernardo hermoso. Ahí, bueno, la chica, por ejemplo, la que organiza la convención de obra de Lanús, es la misma organizadora de San Bernardo. que hacen las... Claro, y bueno, ella nos invitó, que es una muy buena relación. Hacen charlas también, de respeto. Bueno, ¿cómo es? Y bueno, no, se voy a ver si es que voy, pero hace... Y bueno. A veces en verano, medio agobiante, estar tatuando ahí. Tatuando, no, y bueno, es cuando se siente, lo importante es que vos estás con tu trabajo. Sí, sí. Tenés tu línea de... Así que, ¿siempre pensaste alguna vez, de chico, o no? Porque vos tenés otro trabajo, otras cosas, otras inquietudes, de llegar a ser tatuador, porque a vos te gustó el dibujo, o no tiene nada que ver. No, no sé. O sea, a ver, de chico, de chico me gustaba dibujar. A mi papá lo dibujé. Sí. O sea, le hice el rostro, digamos. No me digas. Le hice el rostro a mi papá, yo era un chico. O sea, siempre tuve esa de dibujar. De inclinación sobre el dibujo y todo eso. Me acuerdo que en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, que estaba en los torneos juveniles bonaerenses. Sí. Bueno, había participado en grabado y orde impreso. Ah, ya entonces. Claro, o sea, ya medio como que ya estaba. No me imaginaba que iba a... Hoy como profesional hacerlo. o sea, hacerlo, hacerlo, o sea, cortar en piel, digamos. En piel. ¿Qué? O sea, hay responsabilidad. Yo digo desde la historia, ¿no? Desde viejas datas conocidas. ¿Cómo? ¿De dónde? Bueno, eso ya sería historia, que no lo, no, no. ¿De dónde sale todo esto del tatuaje? Hace tantos años esto, ¿cómo? Comenzó, bueno, son un... No, años ya que... Sí, no, es muy milenario. Es milenario. Antiguamente, las viejas datas conocidas. no sé. A los indios, no sé. Se hacían, no sé cómo lo harían, con fuego, con qué. Sí. No, es milenario. Es milenario. Tiene muchas, claro, muchas ramas del saber y no es nada. Sabemos que no sabemos, eso se aparece, se hace, qué maravilla. Así que, bueno, pero ha sido un gusto realmente. Muy lindo todo. Tenemos para mucho más. La próxima, si Dios quiere, en el arte de las mancias, me vas a traer algo, ver, ¿qué? ¿Y quién te dice? Por ahí no es esa, alguna estrellita. Sí, una estrellita, entonces vemos, y a animarse, querida gente, hay que animarse. ¿Podés repetir dónde? Yo, el local mío es Tatuzor. Tatuzor. ¿En qué barrio? Acá en La Reja, en la calle UEMES 1776. ¿Y el número? Es 1156-044742. Bueno, entonces ahí estaremos, y ahí, y la próxima, la próxima cuando vengas, yo te voy a hacer una lectura de tarots, y vamos a ver cuál es, no es la problemática, la inserción de tu vida, sino ver cómo te viene el año, qué posibilidades hay, qué cambios, qué, entonces, ahí vamos a ver, entonces, vamos a ver mucho más, y yo sé que, ¿de qué signo sos? Geminiano. Geminiano. Aparte tenés una trayectoria, y tenés dos hijos hermosos, dos. Tenés tu familia, y eso no se paga con nada, eso es una buena persona. Trabajás con esmero, con arte, ¿qué más te puedo decir? Ha sido un gusto conocerte, que este fue un gusto, que hayas estado en el arte de las mancias, y qué más puedo decir, y gracias por haber venido. No, no, mi amor, gracias. Gracias. ¿Qué les pareció, querida gente? Esto es una maravilla, así que nos vamos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, como siempre, en el arte de las mancias, con muchas novedades, con muchas más, y dentro, y el mes que viene, nuevamente, Omar, aquí, en el arte de las mancias. Chau, chau. Qué lindo. Gracias. 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 Gracias.